Bueno, ya terminé mi estadía aquí, en Tokio, hoy es martes 29 de diciembre de 2015, y ya acabo de hacer el check out, es decir, el registro de salida del hostel en el que me estaba quedando, entonces si es que algo pasa y no puedo regresar en el Shinkansen a la hora que ya tenía previsto, pues ya no tengo ahorita el lugar oficialmente donde quedarme, entonces tendré que buscar algún buen té o algo predecido. Hola, ¿qué tal? Yo soy Bairon Recreatoriano en Japón, muy buenos días aquí en Tokio, son las... Son las nueve, son las diez de la mañana, y hoy es mi último día aquí, ya les digo aquí en Tokio, pesado equipaje el que llevan a mi espalda, pesado equipaje que llevan en mi alma, se siente extraño como que ya empezaría a alisar todo ya para irse, así las maletas y todo, la verdad es que duele bastante, y como hoy en mi último día, pues, o sea, no es que ahorita ya pues me vaya a regresar a Osaka, sino que más bien hoy voy a ver qué hago, pues, hoy el día de hoy teníamos pensado ir a Ekebukuro, y a ver qué es lo que podríamos encontrar, aunque no estoy seguro. Ya como último día, pues, ya les he mostrado a breves rasgos que es lo que más o menos se puede encontrar en la zona, así, de Tokio. He visitado Ginza, he visitado Shibuya, he visitado Kihabara, he visitado también así pequeños lugares, como Shinjuku, Harajuku, que les mostré así súper súper rapidito, pero la verdad es que aquí para pasarla bien aquí en Tokio necesitas mucho tiempo y plata. Más plata que tiempo, porque, bueno, podrías, podrías, este, no dormir durante una semana, y podrías visitar todo Tokio. Me falta visitar algunas cosas, como, por ejemplo, este, ¿qué? El monte Fuji, y alguna cosa así, pienso, subírmelo, pero como soy un asco de deportista, entonces es posible que muera en el intento, no sé, pero ahora precisamente es imposible, porque es invierno y para mí sería un suicidio, este, escalarlo. Además, no es época de escala del Fuji, es en verano, que digo, en verano es cuando se puede subir el Fuji, pero bueno, entonces ya me siento sin casa y ahora, pues, me voy a reunir la última vez con mis amigos aquí en Tokio. Bueno, ¿qué más decirles, pues, que mientras, que mientras aquí la gente va a seguir sus vidas comunes y corrientes, como si nada hubiera pasado, pues, no va a ser lo mismo conmigo, porque este tipo de experiencias te cambian la vida para siempre. Para bien o para mal, no, 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 ya no serás lo mismo, y lo digo en todos los aspectos. Ya voy a ver más tarde si es que desclasifico una historia, este, que tengo que contar, pero no sé si contarla en un video público de YouTube. Bueno, no sé, parece que ya están quitando estas, estas lámparas, están instalando aquí de las portas. Pero bueno, ya no tengo mucho más que decir, vamos a ver qué es lo que decamos en el Keukuro. ¿Es en serio? Yo no pensaba que había Minecraft para iPhone. Miren, está optimizado incluso para, para jugar y toda la bebada se puede mover y tiene el control. Es que, es como jugar un FPS. Pero, ¿en serio? O sea, yo no sabía que había Minecraft para iPhone. También hay para Android. Sé que es un juego bastante popular, pero es que, ¿en serio? ¿Minecraft? Y estando en Japón, uno no se puede olvidar de Yakiniku. Traducción literal, carne asada. La cronina nos la van a traer cruda, así, en este restaurante se llama Toraji. Toraji en la restauración de Kitashenju. Ah, bastante elegante se puede ver y espero que los precios también sean elegantes. Entonces, lo que nos van a traer, pues es que, Arigato, nos van a traer la carne, la carne cruda. Y tenemos que asarla a nuestro gusto y después la tomamos a nuestras platas y nos la comemos. Entonces, ahorita, como pueden ver, ya se prendió. Esas bolitas de ahí son piedras. Y hay que esperar. Tuvimos que esperar como más de dos horas ahí afuera porque es hora precisamente del almuerzo. Si hay algo que me caga en Japón, y he dicho, es la gente. Es como que hay tanta gente que en horas de almuerzo te hace imposible comer ese rato. Y eso te pasa el hambre cuando entras al restaurante. La verdad es que toma bastante tiempo. Hay tal cantidad de gente que comer se hace imposible en horas pico. Esperemos la orden. Este es el restaurante Toraji. Todo son platillos de yakiniku o carne asada. Ya te digo, nos van a traer cruda y después nos la asamos a nuestro gusto. Como ya ordenamos, entonces no voy a revisar más el menú. Toraji. Al fin, ya viene la comida. Creo que es de sopa, la carne cruda, ensalada, arroz y creo que es quinchicro. No estoy seguro. Entonces obviamente está crudo. Ah, los palillos de aquí son metálicos. Tiene sentido porque vamos a coger carne caliente. Entonces si fueran de madera como el resto de palillos, pues se echarían a perder. Se dañarían. Entonces, con su permiso vamos a disfrutar de esto. Eso, es salsa de soya y jugo de limón que no se ve. Buen provecho. Con su permiso, itadakimasu. En Japón también hay un pan de korean. Un steak steak es muy bien. ¿Y tú? ¡Muo soy! ¡Nexa vez, next time! Si vas a visitar a Tokio. ¡Arigatou! ¡Muo soy! ¡Gracias! 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 esta carne, es deliciosa, bueno no sé si esto sea fino, debe ser fino, el caso es que la carne se te deshace, esta maldita carne tan deliciosa se te deshace en la boca, es un sabor celestial eso de ahí es el, adivinen que, el intestino delgado, no sé si de cerdo, de vaca o de que será, como que dice tripamishki, pero más elegantito muchas gracias por la comida y fuémonos pues ahorita recién nos vamos de la estación de Kitazenju, a la estación, bueno a Ikebukuro a ver qué es lo que vamos a poder hacer, ahorita el clima está muy, este, cómodo si es que, si es que estás acostumbrado al frío obviamente está haciendo un viento del lado del Kitaz, pero un sol fuerte 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 ya salimos de acá de la estación y ahorita estamos en Ikebukuro, bienvenidos a Ikebukuro, creo que será mejor tomarme el video por atrás ahorita no sé a dónde vamos, pero lo que me están diciendo es que, bueno, hay muchísimas tiendas departamentales específicamente para lo que es ropa ropa y no sé qué, qué más la verdad, no, no me espero encontrar algo más, algo diferente a lo que encontraría en Shibuya y en otros lugares pero igual, puede haber que me sorprenda echemos un vistazo rápido es que estos manes de Love Live están en todas partes y si antes estamos ¿quién es? Academia Kino Kyojin, figuras de Cindy Kino Kyojin, figuras de chicas de Love Live, para variar Figuras de chicos De este chico hermoso Se llama Starish Y Tokio Toya Figuras, figuras, figuras Es un caga de risa encontrarme esto de Free Que dicen que es bastante fanservice para mujeres No sé, no me he visto Parece que encontré algún tipo de estudio De podcasting o alguna cosa De Nico Nico Es una plataforma de videos Parecida a la de Youtube Pero es muy popular en Japón Por alguna extraña razón La verdad no se les podría decir Nico 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 Es bueno saber que los viejos animes Nunca moren Sakura Cardcaptor Es el único anime Así en latino completo Que me he visto Aparte de Death Note Pero este fue así Súper viejo Me acuerdo que cuando yo era niño Me enamoré de esta De Sakura Pero más que de Sakura De su voz Ahora sé que Se llama Cristina Fernández Pero me encantó este anime Hay un montón de gashapons Por donde quiera que mire De distintas cosas Como por ejemplo gelatinas Como por ejemplo gelatinas O residuos tóxicos Juguetes de madera Este miniaturas Cosas de anime Etc Digimon Como olvidar Como olvidarnos de los viejos animes Ahora mismo Hay una tercera serie De Digimon Que se está emitiendo La Digimon Three Worlds O algo así Que tiempos aquellos Yo no sabía Cuando carajos Se hacen azules Los pelos De los Saiyajines Golden Freezer ¿Es en serio? Dragon Ball Super También existen en Japón Gustos extraños Como este El tipo que ven en pantalla Es un comediante Y supongo que es popular Como para Vender figuritas De este sujeto El sol brilla Por su potente presencia Por esos carrazos Que se pegan algunos Los que pueden encontrar Y lo que pueden ver Son un montón de edificios Y tiendas Como es de costumbre Estábamos regresando Un chance De lo que es El 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 edificio De Big Camera Big Camera Es un centro comercial Bastante popular Por lo que Son de Electrodomésticos Y ahí lo tiene Estoy caminando de retro Con una mochila Increíblemente pesada Y grande Así que Es peligroso Y grande Domingo Máquila Máquila Y grande Y grande Sonrisa Ese lugar de ahí, esa zona de ahí que está cercada por unos cristales, es una zona para fumar. Y hay un montón de gente, no puedo imaginarme que tan difícil será transpirar ahí dentro. No, no, no. Por la cantidad de gente que hay, ¿qué diferencia hay con el cruce de Shibuya? Oh, shit. Que veste, que difícil que es moverse. Wow. ¿Muy chido? Sunshine Street. Sunshine, ah, esta es la calle de Sunshine. Calle del Sol Naciente, Sunshine Street. Bienvenidos. Oh, my dreamy. Yo ya he ido ahí. No sé si se ve, pero ya está la tienda de Animate. Animate, Animate en español. Animate es una tienda precisamente de, como dices, un nombre de animes, entonces también puedes encontrar lo que quieras de animes, figuras, cartas. Posteres, mercancías, manga, anime, drama, por lo que, el sueño de todo, tanto, hay tanto anime, tanto manga, tanto contenido audiovisual, japonés, que se hace cansino, se hace repetitivo, se hace, ves en todas las jodidas partes. Yo digo, en Ecuador yo re desearía por ver al menos una publicidad anime, mientras que aquí las ves tanto que ruegas porque hay un lugar tranquilo en donde no se vea nada de eso, que también no hay en Japón tradicional. Hablando del Diablo, centros recreacionales SEGA. La nueva película de Yu-Gi-Oh!, ¿cómo se me está parado en la frente? Quítate. Yungiho, el lado oscuro de las dimensiones, próximamente en el 2016, creo. Game, centros de juegos y muchas otras cosas. ¿Adivinen qué tengo que mostrarles? Exactamente, figuras y más figuras, no fly. Pero ahí hay una figurita de Sakura Card Captor. Sakura Card Captor, Yungi, Sakura Card Captor, Kerberos. No quiero cerrar el paso en esta cosa tan pequeña, pero es que no me podía resistir. Miren, Usagi, Usagi, The Silent Hill, por supuesto, Usagi. Ese es uno de los mejores juegos de Silent Hill, maldita sea. No pensé que no encontraría la mercancía de Usagi aquí. ¡Qué ruidoso! Original. ¡Yungiho,force. Vaya que algunos si tienen bastantes habilidades Ya me gustaría ser como alguno de ellos Y para los DJs Estas máquinas son bastante entretenidas Me gustaría poder hacer este video a 60fps para verlo construido Pero soy pobre y tengo un Galaxy S3 Mini todavía funcionando Y es un Galaxy S3 Mini Esta magnación de la N.F. parece de Love Live y esta Sonic Sigue Máquinas agarra premios de muchos De muchas cosas Se puede hacer con otras figuras Hasta bocadillos Lo que sea Ya no se esta anocheciendo por aca Por aca ya esta oscuro Y ya se estan prendiendo las luces De los edificios Y ya se estan Empezando a poner artificialmente iluminado Este dia se me esta acabando Para volver a mi vida Para volver a mi vida De un estudiante internacional en Japón Ya se esta acordando Y ya se esta opuesta Ya no se esta En este caso son las máquinas de Tekken 7. No hay nadie en estas máquinas. Pero digan que es Final Fantasy y verán lo lleno que está. Es demasiado ruidoso. Como quien dice Play Zone, pero multiplicado por cientos de veces. ¿Quién dice que no hay mujeres que juegan Final Fantasy? No puedo creer que dentro de un centro recreativo de juegos estén vendiendo tabacos en una máquina expendedora. Si no les había dicho ya, estos tipos de lugares son divertidos pero huelen a tabaco puro y duro. Ahí lo tienen en Tokio, la ciudad que nunca duermen. Estoy en los lugares tipo Akihabara ni así. Pero esto también es parte de Tokio, Ikebukuro. La ciudad que nunca duermen. Cuando el sol se pone, pues cada una de estas personas o los locales de este lugar se crean su propio sol. Siempre va a haber gente. Es muy extraño que no encuentre mucha gente. Como en Ecuador que tipo a las 10 de la noche ya cierran todo y si es que necesitabas papel para imprimir el deber al día siguiente, pues mala suerte y no presentas el deber. O lo haces a la mañana siguiente. Aquí creo que siempre vas a poder encontrar algo que hacer. Ahorita vamos a regresar a la estación de Tokio. Ya para cogerme Shinkansen. Y regresar a Osaka. Esto fue Ikebukuro. Un poco de Ikebukuro. No les puedo mostrar mucho. No me da el tiempo, ni el dinero, ni la memoria, ni la batería, ni... Hay cosas que uno tiene que... Como que... Hay cosas que toman tanto tiempo hacer que es muy difícil compartirles. Tantas, tantas cosas que hay que hacer por aquí. Tantas cosas que ver, tantas cosas que comer. Así que... Ahí les muestro más o menos lo que yo, por donde yo me he andado paseando. No todo es color de rosas también, no? Más tarde les voy a encontrar en otro video, si es que puedo, si es que no me olvido. De que también es lo que he visto aquí pues en Tokio, que sí me parece bastante, este... Impactante. Así que vamos a regresar. Estación de Tokio. Ah... Solamente me estaba preguntando que hay ese montón así de... 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 De columnas. Lo que pasa es que justo acá arriba, hay... Están los rieles. Se puede sentir como llega el tren. Entonces vibra. Vibra todo este lugar. Entonces supongo que los arquitectos me podrán explicar por qué hay tantas columnas. Y es que precisamente se necesita un soporte porque los trenes deben ser presoces agravados. ¡Huy columnas! Un poco más... Un poco más... Un poco más... De Tokio... De noche. Oficinas por todas partes, edificios y las luces de las ventanas prendidas. De personas que... Que... Siguen trabajando hasta las 2 horas de la noche. Alta Sora de la noche. Alta Sora de la noche. Ah... Ok. ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el lugar? Sí. Sí. ¿Cuál es el lugar? ¿Cocchio? ¿Cocchio? Taxis anaranjados, de entre taxis anaranjados, de muchos colores y sabores. ¿Tencho? ¿Tencho? ¿Tenyo? Hasta los buses son coloridos y bonitos aquí. ¿Cocchio? Amantes del BMW BMW Group Japan Grupo de japon de BMW ¿Tenio? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.